Les hablaba de la economía circular en los países en desarrollo, de las referencias bibliográficas o de las herramientas disponibles en internet para ver qué es lo que está ocurriendo en este ámbito en el extranjero. Ante todo, sobre el tema de la economía circular en los países en desarrollo, hay varios artículos donde se indican específicamente los problemas que tienen los países en desarrollo para establecer una economía circular. Estas son dos referencias, dos artículos que les invito a que consulten, que muestran cómo los países en desarrollo podrían beneficiarse con la economía circular. Recordemos que en Francia e Inglaterra, en los periodos de industrialización, utilizamos mucho más materias primas secundarias, es decir, materiales reciclados, para alimentar el sistema de industrialización que se estaba creando. Esta industrialización que se está llevando a cabo en otros países también tiene todo el potencial para aprovechar la economía circular. En términos generales, vemos que muchos países en todos los continentes establecen iniciativas de política pública o iniciativas privadas y cívicas para poner en marcha acciones concretas de economía circular. Este es un mapa publicado por el think tank británico Shatham House, que enumera una serie de iniciativas públicas sobre la economía circular en el mundo. En primer lugar, podemos ver si analizamos dónde está la estrategia de la economía circular en Francia, que cuando se creó esta carta estaba en debate, hubo el capítulo 4 de la ley de transición energética sobre la economía circular, ver dónde está Francia, pues Francia sólo es visible a través de la ciudad de París, en la parte superior del mapa, y de su iniciativa, su hoja de ruta sobre economía circular. Lo que también vemos es que hay una gran cantidad de iniciativas en todos los continentes del mundo que hoy son visibles en materia de economía circular. Así hay iniciativas en Laos, desde luego en Japón, pero también en Uruguay, Colombia y en todo el continente africano. Esto nos lleva a promover un diálogo sobre las iniciativas que se han emprendido en Francia para traducirlas y llevarlas como recursos disponibles, como experiencias disponibles de economía circular. Y a la vez también nos incita a analizar qué se está haciendo y qué está disponible en otros países. Para hablar y entablar este diálogo y colaboración, la ONU-DI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, una de las ramas de las Naciones Unidas, ha establecido la red RSP, Red de Centros de Producción Más Limpia o Limpia, Centros de Eficacia de Recursos. ¿Qué es esta red? Busca responder el objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este objetivo 12 se centra en el consumo y la producción responsables. La red busca desarrollar sistemas de consumo y producción responsables en todo el mundo. En términos más concretos, lo que están estableciendo los centros de ONU-DI es crear estos centros en todas partes del mundo. Y aquí ven el mapa que se puede consultar en Internet. Vemos que los centros están presentes en todos los continentes. Y si uno hace clic en uno de ellos, por ejemplo el de Kenia, se ven iniciativas que hoy se están aplicando sobre economía circular y por lo tanto sobre la eficacia de los recursos. Este es un ejemplo de un proyecto impulsado por el Centro de Producción Limpia de Kenia en cooperación con Tanzania y Uganda y eventualmente en el futuro con Ruanda y Burundi. El objetivo de este proyecto es compartir mejor los recursos en torno del Lago Victoria. Y verán en esta página una primera descripción y sobre todo contactos si el tema les interesa o si están in situ para ir a ver este proyecto y contribuir. Este es un mero ejemplo de una de las múltiples acciones y uno puede encontrar una red en esta red de recursos, una multitud de acciones. Esta red de recursos es una red de personas que realizan acciones apoyadas por la ONU DI, pero también un centro de conocimientos. Este centro de conocimientos, también disponible gratuitamente en Internet, pone a disposición 12 volúmenes de conocimientos, de cajas de herramientas, sobre todo los temas de la economía circular, por ejemplo el ecodiseño. Y cada vez con ejemplos, ejercicios, diapositivas, notas de clase o incluso manuales. Todo este material se puede consultar en inglés y en español. Si tienen dificultades para leer uno de estos dos idiomas, algunas herramientas de traducción les permiten acceder de forma fácil y gratuita. Este es el enlace hacia estos recursos en la parte inferior de la diapositiva. Veamos lo que podemos encontrar en este centro de conocimiento, una vez más con el apoyo de la red RSP. Esta es la lista de los documentos por tema. Y vean, abajo se ve economía circular con cuatro recursos, en este momento que estamos publicando este MOOC. Por ejemplo, haciendo clic en economía circular, hay un informe que no se suele citar mucho en Francia sobre la productividad de los recursos que publica el Foro Mundial de Recursos y que hoy impulsa o presenta muchos ejemplos que no solemos escuchar en Francia sobre economía circular, pero también una serie de recomendaciones que se pueden aplicar a Francia, pero también a otros contextos geográficos y políticos. Estos son, pues, recursos humanos y recursos en términos de conocimiento que les permitirán tener otros puntos de vista, otra perspectiva sobre la economía circular. ¡Suscríbete al canal!